¡Hola manitas creativas! Hoy os voy a enseñar a hacer esta preciosa tarjeta que es súper fácil y rápida de hacer. ¿Nos acompañas? Pues vamos a comenzar con una cartulina cuadrada del color que más nos guste. Yo voy a usar esta en granate que es de 20 x 20 cm. Lo primero que vamos a hacer es marcar las dos diagonales. Una vez marcada, vamos a girar nuestra hoja para marcar las dos mitades. Abrimos y dejando este cuadrito hacia abajo con la punta, veis, vamos a bajar de aquí hacia abajo. Así y marcamos bien. Una vez que tengamos esto hecho, vamos a dejarlo por aquí. Ahora vamos a coger una hoja cuadrada del tamaño de nuestra tarjeta. ¿Veis que coincide? En este caso sería de 10 x 10 cm. Pues bien, vamos a coger el papelito y vamos a doblarlo por una de las diagonales. Vamos a coger un lápiz y vamos a dibujar la mitad de un corazón, dejando esta que sería la esquinita del corazón. Una vez que tengamos hecho la mitad del corazón, que nos guste como queda, pues vamos a recortarlo. Y con esta plantilla que ya tenemos hecha, vamos a ponerla sobre esta cara y marcamos. Una vez marcada, vamos a abrirlo, ¿veis? Y tenemos este marcada, pues vamos a marcarlo también en este cuadrado y en este cuadrado. Y una vez marcado, veis que lo tenemos aquí y en este de aquí si lo volvemos a doblar. Pues vamos a recortarlo y ya la tendríamos de esta forma, que si la doblamos nos quedaría así. Pues bien, ahora vamos a coger la plantilla que teníamos hecha, la doblamos y con un lápiz vamos a señalarla a unos 3 o 4 milímetros alrededor para luego recortarla. Pues bien, con esta plantilla vamos a recortar un corazón en papel corrugado y tres en papel normal. Y es el momento de pegar, vamos a coger este y lo pegaremos en la parte delantera. Abrimos y pegamos el resto en los tres corazones que tenemos hechos. Así, ¿veis? Y lo doblamos hacia adentro para darle la forma de los dobleces. Pues bien, vamos a sacar un cuadrado para esta parte que cogemos un cuadrado de 10 por 10 del mismo tamaño y le recortamos alrededor un trocito, ¿veis? Así, doblamos hacia adentro y vamos a pegar aquí por esta parte un trocito de lazo. Y a continuación con un trocito de cartulina vamos a pegarlo por aquí y luego recortaremos la parte sobrante. Y ya la tendríamos preparada para decorarla. Yo os voy a enseñar un ejemplo de cómo podéis hacerlo. Yo he cogido y he puesto aquí unas letras, te amo y un corazón en la O. El lazo atado al lado o en el centro donde más os guste. Y al abrirla, esta parte la he decorado de esta forma. Le he puesto una parejita de pájaros con mucho amor. Y aquí lo he dejado libre para escribir lo que más me guste a mi pareja. Pues bien, si os ha gustado este vídeo, dedito hacia arriba, déjanos un comentario y dinos qué te ha parecido y suscríbete a nuestro canal para no perderte ningún vídeo. ¡Nos vemos pronto!